Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android, que como veremos está completamente en chino, así que vamos a ver si damos jugado. Lo primero que vamos a hacer va a ser elegir el servidor, tenemos aquí 5, nos recomiendan el 4, pues nada, vamos a que nos recomiendan y vamos a empezar cargando, vamos a loguearnos, entrando. Bien, lo primero que vamos a hacer es elegir al personaje, vale, tenemos aquí 3 clases, está guapo, asesina a esta, y vamos a ver el tercero. Si puedo así, va, me gola más el segundo, voy a crear algunas notas, como vemos en este clase no hay chicos, no hay chica, pues nada, y comenzamos, podemos aquí elegir también nuestro nombre si queremos, o dejarlo así directamente, ponerlo en aleatorio, yo lo voy a dejar así ya que estamos, y vamos a comenzar, vamos a ver si no ha tardado mucho esto en cargar. Bien, ahí lo tenemos, y nos cuenta aquí un poquillo la historia, como nos lo cuenta en chino, pues ya lo voy a saltar, salimos de aquí, cerramos, y cargando, bueno, aquí nos ponen ya quién hace daño a quién. Vale, y bueno, tenemos aquí la ciudad, bueno, como vemos en los gráficos parece que está bastante decente, ahora a ver, a ver qué tal va de fluido. Vale, salta por los edificios, vale, increíble, vuelan a poco más, joder. Vale, vamos completando, bien, y vamos a ver, vale, ahí tenemos, cargando, vamos a ver dónde nos mandan estos, vale, como vemos, nos mandan a nuestra primera donguea, y nos dice que nos movamos con esto, y aquí atacamos, vale, perfecto, pues nada, vamos a seguir, venga, vamos para allá. Venga, dale ahí. Vale, para abajo, vale, eso es fuera. Ahora vamos a tirar por aquí para arriba. Seguimos a la flecha, ese es donde nos indica, vale, aparece un ninja negro por ahí, parece ser que es medio boss, vale, y se pone de charla, así de si me ni la cuento. No sé qué es eso. Hace un escudito, no sé si creo que quedaba aquí, bueno, ya está tumbado, es igual. Vale, nos da una habilidad nueva. Y en principio el notas ya está fuera. Pues nada, vamos a continuar. Ya que nos indica la flecha hacia donde tenemos que ir. Venga, y aparece otro boss por aquí. Y nos da una habilidad nueva. Vale. Como vemos, agarra de cojones. Dale ahí. A nuestra lista. Y ya está fuera. Vale, perfecto. No tengo muy claro, aunque para qué sirve esta habilidad aquí abajo, pero bueno. De una gran completada. Subimos de nivel, perfecto. Y elegimos uno. Nos da ahí un trajecito, vale. Salimos aquí. Como vemos, no tarda excesivamente en cargar. Ha tardado un pelín. Pero bueno, bastante rapidito. No hay quejas por ese tema. Bueno, tenemos dicho que tenemos aquí algo. Vamos a ver, tenemos aquí para reclamar. Ahí lo tenemos, 5.000 más. Bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. 50.000 más. Perfecto. Clamamos por aquí. Y lo de aquí abajo, vamos a ver, 20.000 más. Vale. Cerramos esto. Y vamos a continuar. Venimos por aquí abajo. Tenemos aquí un portal. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Bueno, estoy yendo a lo loco. Tengo que estar aquí marcado para que vaya directamente hacia la misión. Y ando yo a pasearme por ahí sin mirar cuentos, sin mirar ni idea de hacia dónde voy. Es mejor marcar en la misión y que vaya directamente hacia dónde tenga que ir para completarla. Completado ahí, perfecto. Y vamos a mandarla por la siguiente. Venga. Como vemos, el notas vuela. Ya, vamos a seguir. Venga, nos cuenta aquí un poquito la historia. Y vamos allá. Vamos a ver dónde nos mandan ahora. Cargando. Tengo que hablar con este, veré. Y, venga. Vamos allá. Tintintintintín. Bueno, parece que hay tres ninjas negros. Bueno, vamos a saltar el vídeo de introducción y vamos para allá. Ahí tenemos la fichita indicando hacia dónde nos tenemos que dirigir. Venga. Zur, les hay a todos. No fuera. Eso es. Ah, ya va por culo. Y nos da aquí una habilidad nueva. Trata, trata, que básicamente hace eso. Ataca por todos los lados. Vale. Ahí viene otro ninja. Venga. Bueno, tú también. Se ven ahí unas cajitas. Vamos a ver hacia dónde nos diriges. Ahora, vale. Ahí vienen otros ninjas. Se ha quedado pillado. Vale. Pues ahí la habilidad está rara ahí fuera. Perfecto. Se los carga a todos. Bien. El loro se recoge automáticamente del suelo. No hay que andar a clicarle encima ni nada. Y nos dan aquí otra habilidad nueva. Vamos a pegar un chimponero y aquí hay otra más. Vale. La mejor de todas por el momento es esta. La que pega más duramente. Y esta de aquí arriba también está bastante bien. Ahí tenemos al bichejo ese. Vamos a ver. Eso es. Engánchalo. Eso es. Dale ahí para el pelo. El tema también sería de estas hacer combos, ¿no? Dale una a otra. Venga, dame. Vamos a matarlo ya. Venga, fuera. Quítalo de mí. Es que he pesado. Páralo ahí. Eso es. Y reviéntalo. Perfecto. Bien. Completado. Salimos de aquí. Y elegimos un gelito. Jodemos ese. Mismamente. Bien. Equipamos las laguitas nuevas. Y vamos a ver a dónde nos manda ahora esto. Ah, pues. Tenemos que clicar aquí, claro. Encima de la misión para que se ponga automáticamente. Y me mandara ya lo loco. A ver, tú. Vení a teme. Ahí estamos. Ahí la va. Vale. Completada. Perfecto. Podemos, a pesar de que está en chino, por el momento podemos jugar perfectamente, sin problemas. Gracias a que tenemos esto que se mueve automáticamente. Y las dunguemos, que más o menos son fáciles. Simplemente nos jugamos en las habilidades, tal. El equipamiento ya vimos. Directamente el mejor ya nos sale para ponerlo automáticamente. Luego veríamos también en el inventario, tal. Luego otro tema sería saber lo que significan aquí sus opciones, ¿no? Ya que tenemos por el nombre de chino. Hay que saber, hay que estar medio adivinando. Si es vida, si es ataque, si es tal. Si es sin, todo lo que sea. Mira. Vale. Vamos a abrir otro dungu. Zorramos el vídeo. Y nos indica aquí una nueva habilidad de patada. Vale. Ahí tienen notas. Venga. Fuera del medio. Vamos a la patadita esta. Ah, la patadita se ha pegado un chimpo. Tira por aquí. Venga. Va a estar reando. Ha enganchado uno. Venga. Tasca. Eso es. Tenemos la lista esta, pero bueno. También la podía haber reservado. Para el matar uno tan solo. Tampoco había mucho problema. Y como vemos, daño por el momento. No nos hacen absolutamente nada. Y nos indican que vienen por aquí y por arriba. Pero esto está cerrado. Eso es. Vale. Tenemos ahí tiempo de media hora. Dale. Es ahí. Golpes normales y fuera. No te haréis la cabeza. Eso es. Y ahora nos indica hacia la derecha. Vamos a ver. Todos juntos. Venga. Todos para aquí. Eso es. Y ahora tenemos ya la habilidad de esta lista. Eh. Se me ha quitado ahí de repente. Eso no me ha simpatizado. Pónteme esta. La defensa. Eso es. Dale. Es ahí pa'l pelo. Vale. Unos cuantos más fuera. Ya solamente quedará el boss. El principal. Que en principio ya le debería caer en breves. Sale ahora esta. Eso es. Dale ahí pa'l pelo. Bien. Vale. Dale un par de golpes normales y ya está caído. Perfecto. Vamos a otra armadura más. Vale. Ahí se ve de nivel. Bien. Seguimos a nivel 4. Elegimos una bolsa. Ahí nos haremos los pantalónces. Que nos saldrán aquí para equipar ahora. Ahí lo tenemos. Vemos. Bien. No sé qué seleccionamos antes de equipar el personaje principal. Y aquí nos salen las opciones. Venimos aquí. Esto supongo que serán habilidades. Ahí las tenemos. Y aquí la mejoramos. Vale. R4. Salimos de aquí. Vamos ya a los pantalones. Y vamos a seguir con las misiones. Vamos allá. Cargando. Bien. 487. Para que veáis que va como el puto curo. 540. Puf. Da bastante mal. Saber dónde está el servidor también. Vamos allá. Seguimos completando. Venga. Venga. Vamos a hacer esta. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Empieza a pegar ahí saltitos como siempre. Y bueno. También tenemos aquí para reclamar. Podemos reclamar por aquí. Y tenemos otro más por ahí abajo. Vale. Reclamamos. Venga. Eso es. Bueno. Ahí vemos tal. No sé hacia dónde quiere que vayamos. Ahí es donde estamos. Creo yo. Vale. No sé. Si quiere que vayamos aquí. Vamos por aquí. Bueno. Vamos a darle a otra opción. La otra opción no hace nada. Así que. Ha de querer que vayamos a algún sitio. Seguramente. Pero. Saber a dónde. No. Ya está completado. Vale. Vamos a ver. Venimos aquí al mercado. Y me dice que compra aquí uno de estos. Vale. Cerramos. Cargando. Ahí está. Ahora tenemos ya dos misiones. Una principal y una secundaria. No quiero que te vayas a ningún lado. Simplemente tal. Vale. Méteme por aquí. También es aquí el inventario. Vale. No sé qué quiere que haga con eso. Sí. Eso es todo muy bonito. Pero. Yo chino. Tegrazo. Vale. Y completamos otra más. Vale. Perfecto. Y nos quedaría ahora. Esto de aquí. Ahora sí. Ahora ya se mueve solo. Menos mal. Ahí va tirando. Bien. Ya llegó. Perfecto. Completada. Y vamos a ir a una dungue aún. Parece ser. Vamos a ver. A dónde nos mandan estos. No. Aún estamos a la dungue aún. Vamos a hablar con un personaje nuevo. Ahí la entrega. Vale. Seguimos avanzando. Parece ser que está recolectando algo por aquí. Bien. Vamos a ir aquí a entregar. Bien. Una plantita. Seguimos. Bien. Bien. Seguimos por ahí de charla. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí equipamiento nuevo. Seguimos con las misiones. Eso es lo que nos queda ahora. Estar aquí un buen rato completando misiones. Vamos a ver dónde nos manda esto. Por lo menos nos está mandando de un lado para otro. Vamos a dar misiones aburridas. Lo único tal que llama así bastante la atención es eso, que el personaje vuele por todos los lados. Bien. Bien. Seguimos. Va para otro lado. Entra ahí. Bien. Convertado. Y venimos a ver si han no adunqueado. Vale. Nos cuenta de la historia. Yo la voy a saltar. Cada uno que haga como quiera. Si quiere la puedo mirar. Bueno. Ahí vienen los cuatro notas para pegarles. Venga. Como vemos, muere bastante fácil, ¿no? Sin mucho problema. Tenemos ahí tiempo. Diecisiete segundos. Tipo que llevamos de dungleón. No tenemos cuenta atrás. Y ahora seguimos. No sería que vengamos por aquí y por arriba. Y aquí era donde aparecía esta. Aquí ya vinimos antes. Aquí era donde aparecía el ninja negro. Ahora aparecen estos dos. Vale. Podemos usar este. Se los cargue ya todos. Hace una pequeña limpieza ahí. Bien. Perfecto. Seguimos avanzando. Y tenemos este ya listo para usar otra vez. Y otra vez todos fuera. Perfecto. Ahí vienen dos niños negros ahora. Más aquí parece ser el boss. Que nos está pegando por detrás. A los tranjes el mamón. Úsame esto. Úsame eso ya. Para expresar. Pues úsame este. A ver si eso te deja tranquilo. Joder. No para de estunearme mamón. Ahora sí te enganché. Jódete. Eso es. Dale ahí. Dale para el pelo. Engánchale esta. Engánchale con la otra. Y fuera. Muerto. Perfecto. Como vemos con estos dos se hacen como. Primero una. Después la otra. Tenemos aquí el antas este. Venga. Vamos a estar al otro lado. Y en principio ya está completada. Ahí estamos. Perfecto. Nos dan aquí bastantes cosas. Como acabamos de ver. Otra vez una armadura. Vamos a hacer colección de armaduras. Bien. Hemos desbloqueado aquí una movida nueva. Que nos pone ahí para el inventario. Necesito que seleccionamos aquí el personaje. Y venimos aquí a la movida esta nueva. Vale. Llegamos aquí. Y ahí vamos a mejorar aquí. Vale. Podemos darle aquí. Venga. Vamos a ver. Esto lo mejoraría un poquillo. Más 68. Dos de tal. Pero. Creo que me lo suces todos. Ahora sí. Eso es. Vale. Lo hemos mejorado. Vale. Ya no tenemos más. Los restos los tenemos equipados. Bueno. Tenemos aquí esos 10. Tenemos que dar a 0. Podemos ir de estos para ir mejorándolo. Lo suelo aquí. Tal. Y lo vamos poniendo 8. Hasta el 10. Se puede seguir mejorando. Y ya lo tenemos al tope. Ahora tocaría con estos. Por ejemplo. Lo mismo. Equipamos esto. Tal. Suba más 1. Acabamos aquí. Suba más 2. Y más 3. Y bueno. Yo lo voy dejando por aquí. Ahora que eso. Quedaría. Eso. Acabar de mejorar el equipo. Después ir completando las dungleons. Ir mejorando al personaje. Ir programando nuevas cosas. No vimos nada de PvP por el momento. También había que verlo. Y nada más. Gráficos vimos que eran bastante decentes. Lo más destacable. Eso de que el personaje vuele por la ciudad. Para llegar antes a completar las misiones. Nunca lo había visto. Es la primera vez que veo algo así. Pero bueno. Está bien. Está bastante bien. Te ahorras bastante tiempo de andar de un lado para otro. Y nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales.